... En el campo deportivo del cuartel Mariscal Cáceres se oficia una solemne misa de campaña a la cual asiste el cuerpo de oficiales y la tropa de la división blindada como una de las ceremonias conmemorativas del Día de la Infantería. El ministro de guerra, general José del Carmen Marín recibe los saludos de la oficialidad del cuerpo encabezada por el comandante Villalobos, jefe de dicha unidad. La insignia patria es izada en el mástil monumental del estadio a los acordes del himno nacional. En correcta formación la tropa saluda la bandera. Desde las tribunas, numeroso público presencia la interesante ceremonia. Magnífica exhibición gimnástica por la tropa del cuartel. Simpáticas damitas compiten en una interesante carrera de avionetas. ¡Gracias!